Mi nombre es Flena Tamirano Solís, soy médico veterinario, trabajo como gerente de producción en Posta 4. Tenemos un aproximado de 38 mil hembras actualmente, tendiendo a crecer, a finales de año esperamos tener las 40 y principalmente mi enfoque está en los sitios 1, dentro de la empresa. Tenemos que trabajar en la cuestión sanitaria y dentro de la cuestión sanitaria tenemos programas de prevención que en este caso son vacunas. En el área de vacunas principalmente son bacterinas, en este caso APP que es un gran problema dentro de toda la zona, no solamente de la empresa, hemófilos para suiz también. Hace tiempo teníamos muchos problemas con ericipela, usamos la vacuna viva, nos dio muy buen resultado, afortunadamente se controló. En el caso específico de APP, estamos usando las vacunas anteparto para dar protección a la línea. Los estamos monitoreando constantemente y nos dan una protección de hasta 6 semanas prácticamente en todas las líneas o las granjas que las estamos usando. El servicio que nos brindan como laboratorio de diagnóstico es excelente, es de los mejores que hay en México. Y cuando platico con los asesores y me dicen, ¿en qué laboratorio mandaste las muestras? No, pues te las mandé a IASA, ahora a Sanford. Ah no, está bien, me dicen, excelente, se puede confiar perfectamente bien. Es una opinión generalizada. Yo creo que es la parte más importante, el efecto de costo-beneficio. Y tenemos un equilibrio entre costo y calidad de los productos. Por eso precisamente es que se trabaja con Sanford y IASA. Y decimos, ¿sabes qué? A mí me está dando un muy buen resultado esta vacuna, a mí me está dando un buen resultado esto. ¿Y qué laboratorio? Pues es Sanford y IASA. Perfectamente bien el resultado que nosotros obtenemos. Soy Efraín Altamirano Solís, médico veterinario, especialista en cerdos, gerente de producción en Posta L4. Y nosotros usamos los productos de Sanfer y IASA. Obviamente los recomendamos.